¡Aplausos! 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 ¡No venido a dar la encenaja! ¡Eres amigos, nos ven, te encuentro! ¡Aplausos! ¡Hoy es una fecha especial! ¡Temos que la recuerdes por toda tu vida! ¡Por eso todo lo cangón de un mar! Hace la unora en aquel nuevo día, por eso a todos levanten las juntas, vamos a celebrar un año más de Dios. ¡Feliz cumpleo, feliz cumpleo, hoy es tu día! ¡Feliz cumpleo, feliz cumpleo, hoy es tu día, por eso a todos levanten las juntas, vamos a celebrar un año más de Dios. ¡Feliz cumpleo, feliz cumpleo, feliz cumpleo, hoy es tu día, por eso a todos levanten las juntas, vamos a celebrar un año más de Dios. ¡Feliz cumpleo, feliz cumpleo, hoy es tu día, por eso a todos levanten las juntas, vamos a celebrar un año más de Dios. ¡Feliz cumpleo, feliz cumpleo, hoy es tu día, por eso a todos levanten las juntas, vamos a celebrar un año más de Dios. ¡Feliz cumpleo, feliz cumpleo, feliz cumpleo, hoy es tu día, por eso a todos levanten las juntas, vamos a celebrar un año más de Dios.